La verdad que muy importante durante toda la jornada tuvimos nuestra antesala de las rondas de negocios que son las capacitaciones y la parte académica, donde hacemos que todo el segmento de turismo de reuniones de la Argentina se ponga al tanto de las novedades y las tendencias que hay. El corazón de este evento son las reuniones, como ustedes pueden ver, no es un evento donde vos ves gente caminando y visitando stands, viendo exposiciones, sino que se trata de ronda de negocios. Hay 23 provincias y cava que vienen con sus privados, con sus venues, con sus hoteles, con sus empresas, con su buro de convenciones y nosotros desde AOCA traemos estos Hosted Buyers, que son 12 países que vienen a ofrecer sus eventos nacionales e internacionales. Entonces hay un sistema y en ese sistema ya se agendan las reuniones y cada media hora se van juntando y se van presentando los destinos haciendo ese match para captar a los eventos. La novedad de este meetup, que bueno, que el año pasado, hasta el año pasado, fue la mitad del predio, es toda esta parte de charlas tipo TED, donde hay asociaciones nacionales e internacionales, tanto deportivas como de sostenibilidad, que vienen a contar sus experiencias. Y estos espacios de deporte y de sostenibilidad, donde nosotros queremos empezar a mostrar como desde la Argentina el trabajo sobre los eventos deportivos y sobre los eventos sostenibles es una línea muy importante. Como decías vos, Buenos Aires es la primer ciudad en Latinoamérica en la captación de congresos, pero Argentina en el ranking ICA tiene un montón de ciudades, por ahí en puestos más bajos, y lo que hacemos desde AOCA con los buró de convenciones es trabajar en conjunto para hacer un plan de desarrollo, para decir, bueno, ponele voy a nombrar un destino, Puerto Madryn, cuál es su infraestructura, cuál es su capacidad hotelera, qué salones tiene, qué venues tiene, y en base a todo ese análisis poder hacer el match y salir a captar a los eventos que se pueden suceder en el destino. ¿Y cuáles son los objetivos que se han puesto para los próximos años? Uy, los próximos años, bueno, mira, venimos con un cambio de gestión, yo hace dos meses que estoy en AOCA, yo vengo de la gestión nacional, de la dirección de fiestas y eventos del país, así que ya ahí veníamos trabajando un poquito a nivel nacional con este tema, y los objetivos principales que tenemos son ya de federalizar y diversificar, entendiendo que no podemos ofrecer las mismas herramientas a todos los destinos y a todos los buros de convenciones, y sí o sí trabajar sobre la sostenibilidad. Yo sé que es una palabra que está muy dicha y que muchas veces no se toma conciencia de lo que es, nosotros estamos sensibilizando en todo el país al respecto y empezando a captar, entendiendo que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de Desarrollo Sostenible, está casi en jaque, del último informe de junio, lo que se muestra de estos 17 objetivos, de las más de 160 metas, que solo a 6 años de llegar al 2030 se llegó a cumplir un 16%, así que estamos, exacto, complicados, y del otro porcentaje restante, algunas van en avance, pero más de la mitad están estancadas o en retroceso, así que ahí hay que hacer un replateo importante, sobre todo con la arquitectura financiera global, donde se entiende que los países que están en desarrollo necesitan que esta arquitectura sea modificada para que lleguen las inversiones, para que ellos puedan abordar este cambio. Y bueno, en base a eso, desde el lado en que uno le toca, a nosotros desde AOCA, representando a todos los organizadores y proveedores de eventos del país, intentar aportar nuestro granito de arena, entendemos que el cambio empieza individual y que después se hace colectivo, entonces bueno, nuestro mayor objetivo es poder acompañar ese cambio para cuidar al medio ambiente y a las generaciones futuras.